Tres pequeñas comunidades en New Hampshire comenzaron este martes a votar en las primarias para la presidencia de Estados Unidos. Los residentes de Dixfield-Nodge, cerca de la frontera con Canadá, votaron cuando el reloj dio la medianoche y los primeros resultados ya fueron revelados. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders ganó cuatro votos y la favorita Hillary Clinton no obtuvo ninguno. En los últimos años y elecciones presidenciales en Estados Unidos, ningún candidato que no termine entre los dos primeros en este estado ha llegado a la Casa Blanca. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se llevarán a cabo en noviembre.